En este momento vimos la cita que habla de tres tentaciones que vive Jesús en el desierto, pero recordemos que si bien la Biblia es un libro histórico, nos relata hechos, no significa que ahorita ya no tengan sentido. Entonces vamos a ver cómo se relacionan, cómo se nos presentan las tentaciones en nuestra vida y la vamos a ver en específico en tres contextos, sobre todo por cuestiones de tiempo y porque aquí nos van a caer las pedradas a todos. Así que vamos a verlo en un contexto de familia, familia entiéndase hijos, abuelos, padres, primos y demás. Y por otro lado, pareja. Y finalmente en una cuestión de comunidad en la sociedad. Entonces vamos a verlo en esto. Voy a compartir pantalla. Reflexionamos la cita de Lucas 4, del 1 al 13 y nos presenta tres tentaciones. Aquí se las voy a explicar de una forma muy general, pero después las vamos a ir explicando como de manera más completa. Primero habla la tentación en que le dice el demonio a Jesús, convierte las piedras en pan. ¿Cómo pudiéramos ahora sí que interpretar este mensaje al español, a la lengua de señas, a algo no tan metafórico? Demuéstrame quién eres. ¿Sí? Desde ahí lo vamos a entender. Después vamos a ver la segunda tentación que tiene que ver con arrodíllate y te daré todo el poder sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre los soldados. Puedes controlar todo, ¿no? Del dinero a eso se entiende. ¿Cómo podemos relacionarlo en nuestra vida? Con el tratar de dominar el poder. El poder nunca tiene que ser malo. El problema es cómo lo utilicemos. Entonces, vamos a estar hablando, si se fijan, de dos posturas. Desde cómo la tentación se refiere a obtener un poder de dominación hacia los demás, pero también vamos a ver su contraparte que tiene que ver con el servicio y con el amor. En la última tentación es donde le dice, salta que tus ángeles te salvarán. Tú, por ser hijo de Dios, tienes un privilegio y hagas lo que hagas, te van a salvar. No importa si alguien está en riesgo, no importa nada, tú hazlo porque te salvarán. Entonces, a veces son los privilegios que tenemos como personas y ahorita van a ver exactamente a qué me refiero. Vamos a ver algunos ejemplos. En la primera tentación nos dice, convierte las piedras en pan. Es decir, demuéstrame quién eres. ¿Cuántas veces no buscamos demostrar quiénes somos? El problema es, ¿de acuerdo a quién? Si ustedes tienen oportunidad ahí de, es más, voy a hacerlo yo. En este momento voy a compartir otra pantalla. Permítanme. Si ustedes van a Google y escriben, vamos a poner en imágenes para que sea más fácil, un buen padre, vamos a ver qué imágenes nos salen. Fíjense, todo es muy bonito, mucho amor, mucha cercanía, inclusive hasta el color de piel. No se ve nada, solamente la lámina 5. Ay, a ver, creo que compartí mal. A ver. Gracias por avisarme. Ahí sí, se debe de ver. Muy bien. Si ustedes ven las imágenes, todo lo que ustedes busquen en Google, lo que van a encontrar es lo que la gente más busca. Y esto es una cultura. Es decir, aprendemos a que las cosas deben ser así. Entonces, por ejemplo, yo busco buen padre y veo esto, aprendo que a lo mejor siempre están juntos, que hay juegos, que inclusive, les digo, hasta el tono de piel vemos como, no sé si les ha pasado, han visto como estos experimentos sociales donde sí, es una persona con un niño con un color moreno de piel o más fuerte. A veces piensan mal de esa persona, piensan que se lo quiere robar o más, han hecho estos experimentos. Incluso, incluso desde ahí nos van vendiendo cómo es un buen padre, ¿no? Cómo es una buena madre, igual. Es manera, son maneras de verlo. Miren, incluso ahí nos ponen a nuestra mamita María, ¿verdad? Buena madre, familia. Vamos a ponerle el contexto de familia. Nos lo están poniendo, nos lo ponen incluso en la cocina. Tenemos como imágenes de todo perfecto, de todo muy bonito, de todo controlado, ¿no? Voy a volver a compartir mi otra pantalla. ¿Por qué les muestro esto? Porque luego creemos que esa es la forma de demostrarle al mundo cómo es ser un buen padre y una buena madre. Entonces, si yo quiero demostrarlo, dependiendo a lo que la sociedad nos está enseñando, ¿qué voy a hacer a lo mejor? A lo mejor como buen padre, como buena madre, no voy a poner límites. A lo mejor como buen padre, como buena madre, o voy a poner demás de límites. Voy a sobreproteger a mi hijo o nunca le voy a ayudar. Puede ser que me vayan a estos extremos. ¿Por qué? Porque tengo la tentación de demostrar quién soy, pero dependiendo a lo que a lo mejor la televisión me dice, a lo que las personas creen que es correcto, en lugar de cómo sería su contraparte en el amor y el servicio, una crianza respetuosa, una crianza con límites, una crianza con flexibilidad, en donde se pueden llegar a acuerdos, en donde no, hay cosas que no, pero otras cosas que sí. Una crianza donde toma lo mejor cursos para padres es diferente. A veces queremos cumplir esa estética de cómo ser buenos padres, cómo ser buenas madres, y o nos vamos al extremo de dar demasiado al punto de ya ni siquiera tener tiempo para una misma, de creer, bueno, he visto mamás que se sienten culpables por ver una serie en lugar de estar con sus hijos después de un día de trabajo. Pues no, también está bien, porque es parte de una crianza, pero eso no nos lo muestran en las imágenes, no nos muestran cómo es de verdad. Buscamos que se vea bien a los ojos del que juzga, no a los ojos de nuestros hijos. Ese es un ejemplo. Vamos a verlo cómo se vería en la pareja. Si hacen esta misma dinámica, le ponen pareja, novios, San Valentín, uy, hijo, no, pues nos va a dar diabetes de tanta dulzura, ¿no? Vemos parejas perfectas, parejas que nunca se enojan, parejas que salen adelante, parejas, pero, miren, yo soy psicóloga, terapeuta familiar, atiendo parejas, y no se parecen en nada. Y tengo que enseñarles que lo que les enseñaron está mal, para que puedan construir una relación de verdad. Y en qué sean, el tema de pareja está estudiado por muchos años, y por muchas ciencias, la psicología es una de ellas. Y hemos visto que los elementos que ayudan a una relación de pareja son la escucha, el entender a mi pareja, llegar a acuerdos y la libertad. ¿Por qué pongo esta imagen como con varias personas? Porque cuando luego tenemos una pareja, incluso cuando tenemos hijos, dejamos nuestra vida. ¿Qué sucede? ¿Qué es echarle una responsabilidad a mi pareja? Y mi pareja me da una responsabilidad a mí. Entonces, realmente, una pareja, uno de los elementos en los que hemos visto que les funciona a las parejas, es que sí, dedico mi tiempo a ti, puedo hacer planes contigo, pero también tengo mi tiempo individual. Incluso como papá, como mamá, necesito mi tiempo individual. Necesito una manada, ahora sí que para crear hijos, porque también necesito cuidarme y necesito mi tiempo y está bien, y es mi derecho, y no soy una mamá mala por un día irme a lo mejor a alguna fiesta cuando puedo cumplir perfectamente mis obligaciones, ¿no? O cuando puedo trabajar, o demás. Y en la sociedad, finalmente, ¿cómo vemos esta tentación de convertir las piedras en pan, de querer demostrar algo? Sobre todo porque, pues, este retiro es influyente. Quise, desde ahorita que lo vayamos entendiendo, la diferencia entre integración e inclusión. Les voy a explicar y luego aterrizzo el ejemplo. La integración tiene que ver con el, ok, te acepto a ti, persona con discapacidad, te acepto a ti, a persona de una etnia diferente, te acepto a ti, persona con un color de piel diferente, te acepto con tus creencias diferentes, ven, ven aquí, pero te pongo a lo mejor en un lugar donde no eres visible, donde no te están tomando tanto en cuenta, donde realmente no están valorando tus capacidades. ¿Qué es la inclusión? Ok, sí, vente, pero aparte voy a hacer cosas para que realmente tus habilidades sean aprovechadas y podamos hacer cosas juntos. Esta es una seña que me encanta, que tiene que ver con vínculo, el de hacer algo juntos, ¿sí? Me encanta porque esta es la verdadera inclusión. Solamente contratar personas, por ejemplo, personas sordas o personas con alguna discapacidad motriz para hacer un trabajo donde realmente podrían hacer más y no les piden más porque piensan que no pueden. Eso no es inclusión, eso es integración. Y no queremos integración, queremos inclusión. Entonces, con tal de demostrar a lo mejor que mi empresa es incluyente, a lo mejor contrato personas con discapacidad, pero en realidad ni siquiera estoy aprovechando sus habilidades. Y además de que estoy perdiendo realmente el tiempo de esa persona, estoy perdiendo sus habilidades, estoy perdiendo dinero porque realmente puedo aprovecharla. Las personas con discapacidad y todas las personas pueden hacer tanto como los demás con las medidas de sus posibilidades. Es decir, yo no tengo una discapacidad y no puedo hacerlo todo, pero puedo hacer muchas cosas y puedo aprender. Entonces, eso tiene que ver. Si se fijan, es un tema a lo mejor un poquito diferente porque lo relacionamos con actividades demasiado cotidianas. Entonces, en la vida real no viene el diablo así como se le presentó a Jesús. Viene mostrándonos como un poder aparente para que nosotros al tomarlo sintamos que estamos haciendo su voluntad, para que al tomarlo sintamos que somos perfectos y demás. Entonces, fíjense la primera tentación y todas van relacionadas. Prima, te quedan cinco minutos. Ángame, muy bien, voy a ir bien rápido. Pero este básicamente es el que va a ser más ilustrador y nos va a dar a partir de todo. La segunda tentación es arrodíllate que te haré todas las naciones. Volvemos a un poder de dominar. Por ejemplo, en la familia, tener la razón. ¿Por qué mi mamá me lo dijo? ¿Por qué así se ha hecho? ¿Por qué lo digo yo? Se hacen las cosas porque lo digo. No hay un diálogo. El amor y el servicio sería tener un diálogo. Aquí el diablo nos está ofreciendo el poder de la familia. ¿Sí? Pero ¿cuál es su contraparte? Un diálogo. Intentar cambiar a mi pareja. Todo acto que yo haga para intentar cambiar a mi pareja les va a oír bien feo. Pero ¿saben cómo se llama? Se llama violencia. ¿Por qué? Porque en lugar de aceptar, de llegar a acuerdos, e incluso aceptar si quiero decidir estar con esa persona o no, estoy intentando cambiarla para que encaje en mí. No estoy buscando el bien común. No estoy. Estoy buscando que cambie para que sea como yo quiero. No para crecer. Entonces, ahí se nos está ofreciendo un poder sobre mi pareja. Cuando le intento cambiar, estoy haciendo. Si ya son acuerdos que no son negociables, entonces no estés con esa persona. Si son cosas que son negociables y muchas cosas lo son, ok, sigan. Pero estar tratando de cambiar a tu pareja no es ni tu responsabilidad y tampoco es tu derecho. Otro ejemplo. Tratar mal a los trabajadores y no solo como jefes. Llegar a una tienda de ropa, ponerte 10 prendas y ni siquiera tener la cordialidad de llevárselo a la persona. ¿Qué nos cuesta ponerlo en un gancho? ¿No? ¿Qué nos cuesta si tiramos algo en el súper? Oiga, la verdad es, se me cayó. Discúlpeme, ¿cuánto le debo? ¿No? ¿Cuál es la contraparte? Pues respetar los derechos. Y la última, y ya voy acabando. Salta que los ángeles te salvarán. El poder del privilegio. A veces juzgamos porque tenemos lo que otros no han tenido. Por ejemplo, juzgamos a otras familias. Yo me doy de que mi familia es muy unida, yo me doy de que toda mi familia tiene cierto nivel de profesión, tal, 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 tal. Y juzgo a las demás. Ah, no, pero es que esa familia está divorciada. Ah, no, pero es que él vive con el abuelo. Ah, pero no, es que esta familia siempre pelea señalando, ¿no? Siempre señalando en lugar de la empatía. Es decir, qué padre si yo tuve el privilegio de crecer en una familia con a lo mejor unidad, con amor, con apoyo, con a lo mejor estatus socioeconómico, con a lo mejor estudios. Qué bueno. No, no es malo. El problema es que te sientas superior por tener eso. Eso es a lo que llamaríamos un privilegio. Entonces, el vernos superiores por eso es un problema. Empatía es entender que el otro ha vivido cosas y, por lo tanto, no va a ser lo mismo que yo. Y no porque yo, por como yo lo viví, quiere decir que está bien y tampoco que está mal. Simplemente son formas de vivir. No juzguemos. La verdad absoluta en la pareja, ¿cuántas veces volvemos a lo mismo que comenté? Buscamos tener la razón. No buscamos la escucha y el entendimiento. Y finalmente, esta ocurre mucho. Salta que tus ángeles salvarán el privilegio. Muchas veces discriminamos por razones de género, de discapacidad, de etnias, de tal, 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 tal. Una cosa es por miedo, por ignorancia y otra cosa es por indiferencia, ¿no? Por creernos superiores también. Por ejemplo, ahorita que tenemos personas sordas voy a utilizar este ejemplo. Muchas veces pasa con los sordos que por miedo a no saber comunicarse, mejor se alejan y no les hablan y no les ayudan en lugar de buscar la manera. A lo mejor no sé lengua de señas, pero puedo usar mi lenguaje corporal. A lo mejor puedo hacer un dibujo. No todos saben leer y escribir, pero pues busco maneras, ¿no? Como si yo fuera a otro país, no hablan mi idioma y me buscan la manera, ¿sí? Pero discriminación tiene que ver con hacer a un lado porque no cumple con lo que yo espero que cumpla. Entonces, la inclusión y este signo, estas señas se las enseñamos. Ahí nuestros compañeros sordos, la conocemos muy bien porque es el símbolo como más conocido de la lengua de señas porque esta es la I, esta es la L, esta es la Y, entonces, es como la seña. La lengua de señas no es internacional, pero es un signo que se conoce en todo el mundo. Entonces, por eso les pongo ahí y recordando que inclusión es que no solamente estemos todos, sino que todos hagamos y seamos parte de una comunidad. Y, bueno, esto sería todo. Pepe, no sé si quieras ir explicando lo de los grupos para darles la pregunta de una vez o cómo le hacemos. Si quieres dar la pregunta y luego lo explico yo. Ok. Ahorita nos vamos a dividir en grupos porque la idea es reflexionar. No es que les digo una buena y una mala noticia. Por un lado, les acabo de hacer reflexionar y qué padre, a lo mejor les cayeron muchas piedras que les van a echar a su pareja, a su familia, a su mamá, a quien ustedes quieran, pero el conocimiento también da responsabilidad. Así que vamos a reflexionar con una pregunta que es, ¿qué siento que Dios me llama a hacer, me pide hacer después de que escuche este tema? Es decir, en otras palabras, ¿qué me toca hacer a mí y cuál es mi responsabilidad? Ahorita ya el padre Pepe les explicará mejor la dinámica, pero vamos a reflexionar en esta pregunta. Y tómenle fotos si quieran, de todas maneras se las mando, pero para que la tengan ahí presa. Y muy bien. Así que, bueno, hoy no vamos a tener mucho tiempo para hablar en pequeños grupos. Hoy tuvimos mucho las presentaciones, pero pues sí me gustaría, más que nada para mantener un poco la dinámica del retiro, el día de hoy es un día un poco distinto, que nos dividiéramos en estos pequeños grupos, ir primero conociéndonos, presentándonos en los pequeños grupos. Yo creo que parte de esto es el formar comunidad y el platicar con las personas que tenemos en el grupo que me toque. Vamos a ser cinco personas. Va a ser algo cortito, dos a tres minutos por persona. Hablar de qué siento yo que me llevo el día de hoy. Y a lo mejor es un llamado a poner atención ahora que comenzamos la cuaresma. La cuaresma se nos invita a ver las relaciones con los demás, a ver la relación conmigo mismo y con Dios. Y, bueno, ¿qué me gustaría irme enfocando en esta cuaresma para que mi corazón sea un corazón que viva como Jesús, desde el amor y del servicio? Una cosita que me gustaría elegir. Carla nos dio muchas opciones, como un menú de opciones. Entonces, íbamos viendo cuál me parece a mí que en mi vida me gustaría intentar esta cuaresma como algo especial en lo que me enfoque, en la familia, en lo personal, en el trabajo, cómo moverme hacia un poquito más, hacia el amor y servicio, versus la búsqueda de poder, de dominio, de todo lo que íbamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!